estás por entrar a un mundo retorcido lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza la mente del creador de este programa es retorcida pero más retorcido es el mundo en el que vivimos bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio hechos insólitos crímenes reales criaturas de la noche criptozoología teorías conspirativas ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el grimorio de riggs 3 2 1 hola qué tal hijos e hijas de la noche bienvenidos y bienvenidas sean a este episodio especial se les hará raro vernos entre semana que estén viendo mi cara y como ven está aquí mi querido amigo daniel que ya muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes quieren por el episodio del podcast que subí en diciembre si no me equivoco donde estuvo el invitado que ha sido uno de los más gustados porque está aquí daniel hoy en un día que no es no es episodio de podcast y es un episodio normal ahorita van a ver por qué porque aquí mi amigo no solamente está inmerso o estuvo inmerso en la brujería y tiene conocimientos de todas estas cosas sino que también es un aficionado y un estudioso del fenómeno ovni y todas sus variables y hace unos días antier si no me equivoco hermano me mandó un vídeo a mi whatsapp muy curioso que ahorita les vamos a poner a ustedes en pantalla y nos va a platicar un poquito hermano cómo estás querido amigo bien bien estamos contentos de estar acá muchas gracias por la invitación la verdad que fue todo bien improvisado la gente ha estado pidiendo a gritos por redes sociales en instagram me preguntan mucho por ti de hecho yo estaba hablando con un chico preguntándome que cuando hacemos colaboración el tema es que como vivir en méxico y yo en chile los horarios exacto entonces para mí para mí es complicado por un tema de que yo trabajo en otras cosas y para más reis también trabaja en su trabajo normal tiene que grabar vídeos para youtube entonces se nos complica se nos complica agenda pero lo tenemos pensado hace mucho de hecho desde como diciembre si de hecho tenemos planeado zoom en un episodio en algún día se dará gente no se preocupen algún día se dará oye amigo y antes de empezar también podría ser un directo en fin de semana oye amigo está bueno ahorita estábamos platicando afuera del aire daniel y yo y tiene un mensaje muy chido para todos los que sean fanáticos del terror y de la mitología todos los temas que hablamos en el canal literalmente así como anillo al dedo que tiene un proyecto nuestro amigo antes de antes de empezar con el vídeo y nos va a platicar ahorita les voy a poner aquí en pantalla en la magia de la edición les voy a poner un vídeo muy chingón que seguramente reconocerán la voz un viejo amigo del canal un familiar de uno de los amigos del canal también y bueno cuéntanos amigos qué es este proyecto que traes ahorita entre manos el proyecto que traemos entre manos se llama ígneron protectores del alheim para todos los amantes de la fantasía y la fantasía oscura sobre todo porque este universo que estamos creando y se está desarrollando por varios artistas latinos que es lo mejor tenemos artistas de méxico tenemos artistas de chile de bueno hay un español que no es latino no sé si le llaman latino pero es latino europeo latino europeo también tenemos un amigo de brasil y todos hemos estado desarrollando un juego de mesa que va a ser tipo es como jugar un age of empires o un world warcraft un warcraft mejor dicho pero en mesa puedes derrotar monstruos puedes construir aldeas puedes invadir aldeas puedes pelear entre jugadores y el fin del juego es conseguir unos medallones y volver a la ciudad más cercana y el primero que vuelve con dos medallones gana eso es el fin del juego el juego dura entre 90 y 120 minutos y es de uno o sea de dos a cuatro cuadras así que estén atentos ojalá les guste el tráiler que lo hicimos con mucho amor con mucho esmero así que no sé cuándo lo va a poner rix yo creo que ahora terminando hablar esto o quizás al final del vídeo no lo sabemos ahorita se los voy a poner la oscuridad parecía permanente inamovible dentro de un ser se escondía la fuerza de toda la creación entonces el oja abrió los ojos y con la furia de mil cometas sembró la tierra de ignorón de historias mágicas y de épicas batallas desde al jaín hasta el sagrado árbol de belegril desde el norte cruento donde dominan los enanos hasta la oscura tierra de rondar hola aventurero estás listo para entrar en las tierras de ignorón más allá de la oscuridad te esperan incontables aventuras sumérgete en un mar de infinitas historias elige la raza con la que quieras jugar explora el mundo crea aldeas fortalezas ciudades y guerreros derrota monstruos y reclama tus recompensas y lo más importante derrota a los jefes y recupera los medallones de poder que fueron robados por las fuerzas marinas vuelve con honor y recupera el equilibrio de estas tierras que esperas para explorar las tierras de ignorón entonces el trailer sé que les va a gustar mucho porque sé que les va a gustar mucho porque no es un trabajo improvisado entonces ya les estaremos avisando también aquí en el canal cuando Daniel saque ya el mercado del juego y lo van a poder adquirir en diversos estamos a punto ya de lanzarlo de hecho en kickstarter bueno felicidades antes que nada por este proyectazo que está increíble y pues ahora sí vamos a muchas gracias sí se nota se nota hermano y ahora sí vamos a lo que nos truje chencha como decimos aquí en México vamos a ver les voy a poner aquí en pantalla les voy a compartir la pantalla del video que grabó Daniel primero vamos a verlo vamos a observarlo muy bien porque es algo que no sé si es una nave ahorita nos platicarás tú y posteriormente nos contará Daniel cómo fue la crónica de este objeto o esta cosa estos objetos en el cielo que encontró ahí les va el video amigos vamos a ver esto es algo muy inusual de ver no creo que sea un ovni no lo creo espero que estén muchas estrellas así ahí creo que ya se cortó sí yo ahí corté el video porque llamé ok se los voy a poner en pantalla grande para que lo vean también ¿qué es amigo? yo veo como una línea a mí se me figura como una carretera en el aire o algo así ¿qué es? ¿cómo fue que grabaste este video? ¿a qué hora más o menos? cuéntanos esto pasó como a las 7 de la noche 7 de hecho cuando te mandé el mensaje habían pasado recién unos 10 minutos apenas de que te había escrito en whatsapp y llamé a mi novia estaba yo caminando yo vivo en una zona rural así que de hecho se escuchan los pájaros de fondo cuando yo estoy grabando no se escuchan muchos autos nada pasan autos aquí pero por la parte de la calle yo tengo que para ir a comprar un negocio tengo que salir como dos cuadras de mi casa pero todas esas dos cuadras son pura tierra árboles, pájaros, caballos, incluso vacas y ahí recién llego a la calle principal y en la calle principal puedo comprar lo que iba a comprar de hecho iba a comprar pan para la once aquí en Chile somos muy la once es la cena somos muy buenos para comer pan la cosa es que iba a comprar pan y mientras iba caminando me llamó la atención de que en el cielo había un apareció así algo una hilera de luces y yo estudio ingeniería en electrónica y telecomunicaciones así que una de mis materias de estudio es lanzamiento de satélites los satélites homidireccionales los unidireccionales, etc. todo para tú lanzar un satélite de hecho si tú crees en la tierra plana una de las pruebas de que la tierra no es plana es que para lanzar satélites tú tienes que sacar cálculos físicos para agarrar órbita y así el satélite puede estar o en contra de la órbita o siguiendo la misma rotación de la tierra siguiendo la órbita entonces los satélites tienen una característica que ellos no cambian de posición y no cambian de velocidad ni de dirección no pueden hacer eso ¿por qué? porque están hechos para orbitar solamente y por algo se hace un cálculo súper preciso mucha gente incluyéndome me habló por Instagram porque yo lo puse en mi historia del libro Los Secretos de mi podcast mucha gente me comentó mucha gente me comentó de que eran los de Lilon Musk el proyecto Starlight o Starlight algo así y yo les dije puede ser porque yo no me cierro la idea pero tampoco me cierro la idea del otro puede ser pero yo les dije a mí lo que no me causa lo que me causa ruido mejor dicho es de que este objeto yo corto la grabación llamo a mi novia y le digo a mi novia amor necesito saber si lo que estoy viendo en el cielo es un satélite los satélites pueden ser visibles a 400 kilómetros a la redonda en otras palabras si yo lo veo desde Chillán Talca que es otra ciudad o Parral que es otra ciudad en ese caso mi novia estaba en Talca está a 200 kilómetros significa que ella lo podría ver desde su casa y ella alzó la mirada y no pudo ver nada lamentablemente porque había nubes estaba nublado pero mientras yo le estaba hablando le dije y me exasperé y ya está el testigo que de repente el objeto cambió su velocidad pero desapareció prácticamente en el horizonte estaba viajando como digamos así a unos no sé 1200 kilómetros por hora porque viajaba rápido igual pero de repente se tiró así como en Star Wars cuando lanzaron la versión algo así y yo me quedé así como amor amor en el video se ve como en el video se ve la trayectoria que lleva que es como vertical o sea yo me lo imagino así no sé como haya sido en realidad pero yo me lo imagino como si hubiera sido como un tren un tren aéreo sí o sea porque por la forma que se ve de hecho me puse después a investigar más casos ufológicos que han ocurrido en Chile y es interesante porque las naves que se ven en Chile a veces y hubo un impacto por ejemplo en Paihuano en el año 90 un ovni que fue no o sea en el año 90 sí creo que fue en el año 90 el caso Paihuano que cayó un ovni y también se estrelló como en Roswell se le dice el Roswell chileno también y también hay otro caso de 1915 que ese no está tan documentado pero hay una una localidad aquí en Chile que en este momento no recuerdo el nombre que lo tengo en uno de mis podcast en un capítulo describen el objeto que va cayendo y era un objeto en forma de cigarro que ellos lo describen así o tronco que venían llamas y que venían con muchas luces entonces dije puede ser a la vez tampoco me cierro a la idea claro de que de que sea un satélite puede ser un satélite de hecho eso es lo que están diciendo en las noticias para este tipo de avistamientos porque este tipo de avistamientos está siendo más recurrente mi hermana hace un año más o menos vio también este satélite pero ella vio que el satélite hacía esto mientras avanzaba y un satélite como les dije no puede hacer eso porque está orbitando entonces yo le dije mira no sé si es un satélite pero lo que sí me causa extrañeza es que si es un satélite hemos avanzado mucho en tecnología y estoy contento en eso pero hasta el momento no he visto ningún satélite que acelere más de la órbita correcto si es eso que mencionas eso porque te juro y lo hubiera grabado con el celular no se me ocurrió no sabía que lo ibas a mencionar pero hace ratito ahorita en México son las 8 con 11 de la noche como a las 4 de la tarde en las noticias en un noticiario normal serio estaban dando la noticia de que las autoridades militares de Estados Unidos ahorita están llevaron a discusión no a tribunal pero como a una discusión como a un debate los avistamientos o unos videos que captaron sus cámaras de ovnis desde el año pasado si no me equivoco desde 2020 de hecho han estado hablando de ovnis en noticiarios serios y los militares estadounidenses ya están hablando de ello abiertamente y ellos dicen pues lo que yo les digo muchas veces a mis suscriptores que los ovnis no necesariamente son extraterrestres podría un ovni cuando alguien dice ovni automáticamente por la cultura popular piensan en extraterrestres pero un ovni podría ser como dice Daniel lo de Elon Musk o cualquier otro tipo o una nave militar experimental entonces imagínense si ahorita con lo que está pasando en Rusia Ucrania y en Estados Unidos pues es uno de los posibles involucrados en un futuro pues imagínense obviamente si los estadounidenses ven algo en el cielo que saben que no es un avión de ellos pues obviamente lo tienen que investigar y literalmente significa objeto volador no identificado no necesariamente tiene que ser extraterrestre si es algo que tú no identificas obviamente dime dime claro oye brevemente así nada más para los que no conozcan ¿qué es este proyecto de Elon Musk que te dijeron tus amigos ah puede ser eso el proyecto de Elon Musk supone que es un no sé que estará en realidad investigando pero sé que mandó una línea de satélites a órbita ¿para qué? no sé yo supongo que es por internet porque actualmente ok el internet satelital está llegando a más lugares es más lento que el internet de fibra óptica pero hay lugares donde no puede llegar fibra óptica por ejemplo la cordillera o lugares así porque no se puede simplemente entonces hay un proyecto que también tiene Google que está lanzando hartos satélites para hacer una red de wifi a nivel mundial que esto todavía es en medio futurístico y si tú investigas más puedes saberlo pero está público y ellos muestran cuando se lanza cada satélite y todas las cosas quieren llenar el cielo de satélites para que cuando tú estés en cualquier parte del mundo y tengas una suscripción a Google X que ellos van a liberar en un futuro tú puedas tener wifi no hacer un wifi extremo de la NASA pero imagínate estar en la cordillera y tener wifi estar en la playa y tener wifi en un bosque y tener wifi eso sería muy bueno pero Elon Musk creo que también se les quiere adelantar en eso y creo que por eso está lanzando también hartos satélites entonces no tengo bien claro el motivo él no lo ha revelado tanto pero debería ser por algo así tiene sentido nos conviene a todos sí actualmente la mayoría vivimos de internet la desventaja que yo le veo al wifi de nivel mundial es que si tú estás suscrito y toda la cosa tú eres rastreable en cualquier parte del mundo ah bueno pero eso ya es una persona rastreable y toda la cosa claro eres totalmente vulnerable y ya lo somos en sexta medida sí yo siempre me peleaba cuando decían no es que la vacuna trae un chip para que te localice no sé qué y así de wey tu celular aunque se lo desactives lo trae y eso me lo enseñó un muestro en la universidad y fue así de ah fuck o sea ya es como la de Capitán América Winter Soldier ya todos los gobiernos por lo menos Estados Unidos sabe dónde estamos en todo momento no y es una estúpida el tema que hay un microchip en la vacuna gastaría demasiado dinero por vacuna sí aparte como yo sí creo que la vacuna es un tipo de negocio sí yo creo que es un negocio más que nada claro como cualquier medicina pero pues finalmente era un mal necesario por así decirlo pero bueno amigo está muy interesante esa teoría de Elon Musk la verdad no la conocía no había pensado en algo así y veamos el otro lado de la moneda no porque yo estoy igual que tú no tengo la más mínima idea nunca había visto nada parecido a lo que tú me mandaste se lo reenví a mi novia despuésito porque cuando me lo mandaste yo estaba grabando y al terminar se lo mandé y también ella se quedó así de ah qué pedo no o sea ella no es escéptica pero tampoco es como muy entusiasta de temas de extraterrestres y sí fue así de oye no o sea la verdad no sé qué es entonces me encontré hoy justamente bueno son dos cosas dos objetos que les vamos a compartir antes de terminar el episodio de hoy especial una es un video antes de continuar con ese video se me había olvidado que a ti también te lo comenté en la mañana del día siguiente se escuchaba mucho ruido en el cielo así como era un ruido muy fuerte y yo le dije a mi hermana porque ella iba a la universidad le dije oye qué suena afuera hay un tractor qué suena y me decía no no hay nada afuera y de repente miramos el cielo y habían aviones cazas chilenos militares yendo a la dirección de donde yo vio los objetos y sonaban y se daban vueltas y volvían a ir para allá y se devolvían no entendemos nunca hay aviones cazas militares en esta zona y aparecieron y justo a la mañana siguiente que tú grabas esto se aparece es cierto ya se me está olvidando eso que era lo más interesante y justo eso porque esto fue tú me lo mandaste el domingo en la tarde noche ¿no? el eclipse fue el lunes el eclipse de lunar fue el lunes fue el domingo en la noche el domingo para amanecer lunes entonces estaba todavía más intrigante porque me encontré en tiktok un video que les voy a compartir de algo que ocurrió en el cielo que de hecho pareciera que es como lo que tuviste pero más de cerca en Japón más o menos en los mismos días y lo que sí una fotografía que me mandó un suscriptor una captura de pantalla de un video que él estaba viendo en vivo del eclipse y se ve algo muy curioso ahí en la luna entonces primero vamos a ver el video ¿les parece? las imágenes que usted acaba de observar son extraordinarias y nos demuestran contundentemente que se trata de un fenómeno que cada vez es más complejo los llamados círculos de luz en el cielo esto ocurrió el 14 de mayo del 2022 sobre las imágenes 14 de mayo que fue hoy es 17 y es martes el domingo el día del eclipse literalmente fue la misma noche y mira vamos a volver a verlo le voy a quitar el audio la misma hilera de luz se ve exactamente igual o sea y eso yo lo vi hoy en la mañana o sea si yo no me hubiera metido a TikTok hoy en la mañana no hubiera visto esto pero parece que es lo mismo que viste tú en Japón o sea el mismo día está fascinante y esto pareciera también que estuvieran como más abajo de un satélite normal eso es lo que a mí también me llamó la atención que el satélite yo lo veía de muy abajo por eso me lo puse a grabar porque para mí era inusual verlo de hecho en el mismo video digo que era algo inusual no era usual ver un satélite tan abajo yo dije que exacto extraño aparte digo yo no soy tan experto como tú en satélites pero pues nada más por la forma como que no le encuentro o sea no no debo forma de satélite está muy grande y aparte es que un satélite mira tenemos que pensar busca googlea a qué altura están los satélites y vamos a mirar a cuántos están los aviones porque los aviones están a 10.000 kilómetros de altura y los satélites están a 35.000 kilómetros de alto entonces la diferencia es abismal con 25.000 kilómetros o sea el otro son 10 kilómetros el otro son 35.000 estamos hablando de que es mucha la diferencia muchísima y ahí para que se vea tan cerca el tema imposible y si se ve tan cerca debería ser un objeto gigantesco tendría que ser una cosa imagínate que la subestación espacial de los Estados Unidos que está en el cielo nosotros no la podemos ver a simple vista y es una cuestión gigante más grande que cualquier satélite que se haya lanzado en la actualidad es una cosa pero enorme 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 como del porte de un estadio de fútbol es una cosa gigante y no la podemos ver no la podemos ver no pues no esa madre se cae y como en Avengers 2 como si fuera un meteorito o sea se cae y se hace bolsa entonces sí qué satélite es tan grande o cuántos satélites tienen que ser y alargado porque se tiró un tren de satélites por y los más ok yo lo compro yo lo vi yo sé que ese lanzamiento fue real pero esos satélites están a 35.000 kilómetros de altura deberían verse así de claro y qué focos tienen por qué tienen que tener tantos focos hacia la tierra así tan grandes tan luminosos es lo que te iba a decir no sé si tienen focos un exacto de noche no se verían cuál es el sentido de claro cuál es el sentido de tener tantos focos claro exacto oye mira ahí va el satélite de hecho en esos momentos me hubiera querido gustar tener el telescopio que tengo en San Fernando en la otra ciudad de mis papás ahí hubiera sido bueno tener más o menos así en promedio como cuánto tiempo estuvo visible 30 segundos un minuto eso también rápido un minuto máximo debió haber sido eso también es muy raro porque el satélite si tú lo ves si tú puedes por ejemplo ir al en la noche ustedes si quieren salgan ahora si está despejado en su ciudad miren el cielo y se van a dar cuenta que hay estrellitas chiquititas que van a parecer estrellas que son como rojas esos son satélites hay unas estrellas rojas de satélites que se mueven lentito y que se van moviendo y que van cambiando color de azul rojo azul rojo y se van moviendo lentito lentito esos los puedes ver esos satélites durante 30 minutos 40 minutos una hora porque son 35 mil kilómetros que se están moviendo ellos se mueven a la velocidad de la rotación de la tierra 24 mil kilómetros por segundo o sea por hora entonces se van moviendo con nosotros y pareciera que van lentito en cambio un satélite como les digo que deberíamos estar viéndolo en cielo sea cual sea deberíamos por lo menos verlo unos 5 minutos estático o por lo menos nos debería perdérselos por 5 minutos pero no duró más de un minuto a qué altura están esos satélites y la velocidad a la que va y ya por último también ha ocurrido la noche del domingo para amanecer lunes el día de lo del eclipse me mandó esto un suscriptor mira a ver qué opinas tú a partir pantalla aquí está mira ¿lo estás viendo? ahora veo mira él me lo mandó y me dice mira esto es de de la transmisión en vivo del observatorio Griffith del bueno del 15 de mayo del eclipse lunar total y me dice aparece un un cohete y no sé si ves ahí está la luna y abajito hay un objeto blanco pues medianamente grande que se ve bastante claro digo no sé si siempre sea un cohete sí 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 lo veo lo veo está bastante curioso porque aparte yo me metí al video a donde a la que él tomó la captura y la verdad es que yo no lo vi o sea supongo que fue una captura solamente si tomas la foto se ve porque en el video yo lo vi y me mandé ahí está el minuto con el segundo exacto en la fotografía en la captura que me mandó mi suscriptor que por cierto un abrazo amigo gracias por mandármelo me metí de hecho vi todo un buen pedazo de video y yo nomás no vi esa cosa fue solamente se ve en la captura de pantalla entonces está muy curioso no sé cuál sea tu opinión ya para cerrar amigo ¿cuál es tu opinión al respecto de todas estas cosas extrañas que estuvieron ocurriendo entre el domingo y el lunes en todo el mundo porque fue en Chile esta foto supongo que es de Estados Unidos porque los observatorios están en Estados Unidos y en Japón ¿qué opinas que ocurrió? mira yo en esa foto última la verdad es que pareciera como que fuera puede ser un insecto que pasó por el centro de la cámara del enemigo sí podría ser puede ser muchas cosas puede ser una luz también extraña un orb ¿cómo se llama? un fufaiter en este caso un fufaiter que pasan por ahí lejos que son otro tipo de ovni que son esferas lumínicas nomás que traspasan los orbes cosas sí de hecho ustedes pueden buscar hay un caso interesante que para mí persona es real que es el caso de Stan Romanek es un ah claro un tipo que lo contactaron y toda la cuestión y tuvo una hija extraterrestre la historia es súper loca es súper desincer incluso incluso el tipo ahí graba un ovni un gris que se aparece en la cocina y todo yo si se me aparece un gris en la cocina me cago sí y una pistola me cambio de casa no sé algo pero bueno y ahí también ahí se muestran orbs ahí se pueden ver con las cámaras de seguridad pero en este caso como digo tiene muchas variables y si lo sacamos de un en vivo de algo que está grabando la luna también es un tema de que pucha puede ser un bicho recuerden que los bichos reflejan al reflejarse con la luz se ven como ovni incluso si uno graba con flash en el día los saltamontes o los como le dicen ustedes chapulines cuando vuelan cuando saltan parecen hadas que están volando pero no son hadas son insectos insectos claro que con la luz se reflejan entonces hay muchos factores si el video tuviera un objeto que se ve y que se mantiene estático y después se va es más probable como los del volcán Popocatépetl exacto los del volcán esas madres están muy difíciles de desmentir o sea de que hay algo en el volcán hay algo es imposible y respecto a lo que tú viste y lo que se ve en Japón ¿cuál es tu veredicto final? o sea si te tuvieras que decir solo puedes elegir una cosa ¿por qué te irías tú? ¿por algo más terrenal como Elon Musk que finalmente también tiene su parte medio oscura o lo de sobre todo de Amber Heard está súper oscura de Elon Musk yo diría es que la verdad como te digo me causa demasiado ruido el tema de que sea un satélite que cambia de velocidad tan rápido para mí es un ovni para mí es un objeto inteligente que escapa de nuestra tecnología humana no significa que puede ser un extraterrestre necesariamente recuerden que yo también creo que hay entidades que a veces pasan de una dimensión a otra pudo haber sido eso es como cuando uno ve un duende el duende uno ve que traspasa la muralla pero en realidad se fue a su dimensión y listo exacto pudo haber sido eso quizá por eso se fue tan rápido y desapareció pudo haber sido otra cosa pero yo me decanto más por el tema de que fue algo que sale de nuestro conocimiento que no es un tema si hubiera sido una velocidad constante te creo puede ser un satélite pero no fue velocidad constante y de hecho me arrepiento y le decía a mi novia que yo me arrepiento de no haber podido grabar todo porque yo la llamé para ver si era satélite y después seguí grabando y no alcancé se fue la cosa esa se fue esa cosa wow yo concuerdo contigo o sea y más o sea de por sí simplemente porque no se me hizo familiar lo que vi o sea en el video que tú me enseñaste y luego encuentro hoy en la mañana este video que es prácticamente lo mismo pero en Japón y ahora con todas las explicaciones que tú nos das científicas referente al estudio de satélites y todo este rollo más convencido estoy de que como dices yo honestamente yo me voy más por el lado de que haya sido pues algo extraterrestre algo fuera de la tierra sin descartar lo que dices tú de otra dimensión porque también últimamente he estado hablando mucho en el canal sobre otras dimensiones concuerdo perfectamente con lo que tú dices de los duendes entonces pues bueno amigo está muy 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 alucinante espero que esperemos que no pase algo como en señales ahorita que mencionaste lo de encontrás un gris en la cocina que no voy a terminar como en la película voy a dormir con un corcho en el trasero para que no sea abducido como en South Park sí para que no pase nada no pase nada yo prefiero tu exagelarme antes de que pase sí mejor Rix me voy a tomar un atrevimiento voy a mandar un saludo a un seguidor del libro del secreto y también seguidor tuyo que te admira mucho y que no no se ha atrevido a hablar contigo de hecho cuando me habló a mí pensó que yo no iba a responder el amigo se llama Brian es de México señor Diego pero su Instagram es new cosito apóstrofe tilde no sé cómo es t new t algo así ok newt sería claro y bueno él es el amigo Brian que estuvimos hablando ayer y a él le había comentado que iba a grabar contigo no le dije que iba a mandar un saludo pero mandé bueno un saludo igual al amigo Brian un saludo Brian muchas gracias y no te preocupes tú manda mensaje trato de responder si Instagram me notifica trato de responderles a todos un abrazo eso yo le dije yo también muchas gracias si no respondo al tiro es porque Instagram a veces no me notifica pero Riggs le dije también responde pero se demora un poco a veces en responder porque puede ser por el tema de y también Riggs no va a dar su número personal ni yo tampoco lo insisto los únicos los únicos que lo tienen son Daniel y Kaiden y ya los únicos que tienen mi número de hecho de hecho claro como se llama Riggs yo tengo el número Riggs y él tiene el mío porque nosotros nos apoyamos cuando Riggs tenía 2000 seguidores yo lo conozco desde que eran muy muy pequeñitos los dos exacto ya pasaron casi dos años exacto amigo pues muchas gracias hermano por estar por acá porque de verdad me asombró mucho lo que me mandaste y con lo que me fueron pareciendo como por arte de magia literal o sea como por coincidencia me siento ya cada vez que hablo de alienígenas me siento como el personaje de la película esta de Spielberg de encuentros cercanos del tercer tipo si de güey hay muchas coincidencias que pedo de hecho podríamos hacer un capítulo ambos en YouTube hablando de casos extraterrestres de abducciones encuentros cercanos el cuarto y tercer tipo sería interesante yo tengo varios casos ahí archivados que he sacado en mi podcast pero podríamos los dos así como juntar retroalimentación yo traigo chilenos tú traes mexicanos a lo mejor con eso saldamos la deuda que les debemos en vivo nos organizamos y armamos eso porque últimamente he estado pegando muchísimo más los temas de ufología para mi placer porque la verdad me gustan más los temas de ufología han estado pegando mucho entonces pues ahí esperen eso amigos ese directo hablando sobre extraterrestres y en cuanto a esto pues que les digo sin palabras mi único veredicto era algo que no era de este mundo de donde viene quien sabe no porque dicen dicen muchas veces los marcianos pues quien sabe si son de Marte quien sabe si son de otra galaxia quien sabe pero de que era algo de otro mundo yo estoy convencido amigo pues muchas gracias no sé si tengas algún mensaje hermano para la idea de despedida además de lo del juego pueden seguirnos en el libro los secretos recuerden que tengo un podcast el podcast no está en youtube solamente está en la plataforma de spotify y de ibox y me pueden encontrar en spotify solamente en ibox como el libro los secretos ahí están en ibox están todos los capítulos en spotify solamente están por temporadas así que los que están atentos a spotify siempre están en la más actualizada pero la gente que quiere escuchar todo el contenido anterior puede irse a ibox así que eso gente es gratis también ibox por cierto si ibox está la verdad muy chido nadie lo usa casi más que en algunos países se usa en españa en españa en españa perú tengo muchos de perú que me escuchan pero si vale mucho la pena amigos escúchenlo y ahí están todos los episodios que valen muchísimo la pena pues bueno amigos muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial del grimorio de rix fit el libro de los secretos con este anuncio super chingón de juego de nuestro amigo que ya estaremos jugando es más estaré chido estarlo jugando en directo y pues nada más amigo muchas gracias por mandarme el video por la confianza y gracias como siempre por aceptar la invitación al programa hermano hay la mente pronto en spotify exacto claro que sí claro que sí pues bueno amigos ya les dejo ahora sí les prometo pinky el link al podcast del libro de los secretos en spotify también abajo encuentran los links a todas mis redes instagram facebook spotify tiktok mi correo para que compren mi libro para que compren audiolibro bla 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 y en su momento les compartiré el link al juego de ¿cómo se llama amigos? siempre se me olvida el aviñón ok entonces pues ahí les estaremos compartiendo el link cuando salga el juego para que todos lo compren a cualquier parte del mundo sin más que decir hermano muchísimas gracias me despido de ustedes también amigos y nos vemos en la oscuridad